Manolo, hola, mamón, buenas tardes. Muy buenas, Jordi. Bueno, o sea, yo estuve a tu lado y escuchándote narrar ese partido, esa final de Birmingham, de la Recopa, la única final. Nosotros, tú has narrado muchas finales, pero los mayorquinistas se acuerdan solo de esta, y Europea, que es la única que han jugado. ¿Tú qué recuerdas de aquella final de Birmingham, Manolo? Hombre, pues recuerdo lo que recordarán todos los mayorquinistas, que fue una desilusión, ¿no? Porque con la alegría que viajamos a Birmingham, sabíamos que no éramos los favoritos, pero teníamos la esperanza de que aquel Mallorca que funcionaba a las mil maravillas pudiese dar la gran sorpresa. Yo creo que nos faltó un puntito de suerte, yo creo que a lo mejor un puntito de experiencia de cara a las grandes finales, pero bueno, yo creo que tampoco hay que condenarse por lo que ocurrió, yo creo que hay que celebrarlo como un triunfo del Mallorca, fue subcampeón, yo sé que en los subcampeones que nunca se les recuerda, solamente uno tiene palabras para los campeones, pero yo creo que el Mallorca aquella temporada fue espectacular, y yo creo que eso siempre quedará grabado en aquel equipo que yo creo que hizo historia. Fíjate que enfrente estaban Netbev, Vieri, jugadores impresionantes, pero yo te quería preguntar, ¿de aquel Mallorca de Roa de...? En el frente estaba la Lacho que tenía dinero, porque la Lacho no tiene un duro, pero aquella Lacho era una Lacho potentísima que tenía dinero, que ganaba escudetos, que se codeaba con todos los que se le juntaban, es decir, que era un equipo realmente temible. Sí, sí, sí. Y yo te quería preguntar, ¿aquel Mallorca de los Roa, Nanu Soler, Sibiero, Ngonga y Bagaza, Stankovic, Danik, en la Liga Española de hoy, Manolo, ¿tú qué papel crees que haría? Pues ahí estarían peleando la cuarta plaza de la Champions, y peleando entre la cuarta, quinta y sexta, yo creo que estarían, ¿no? Y si tuvieran una buena temporada, pues a lo mejor eran terceros, yo creo que él era un gran equipo, con unos automatismos absolutamente sincronizados, un equipo que sabía lo que jugaba, con mucha cancha en muchos de sus jugadores, yo creo que era un grande, ¿no? Yo creo que por eso hizo historia, por eso llegó donde llegó. Manolo, un abrazo. A ti. Hasta luego. Bueno, pues de lo que narraba nuestro compañero en la final en Birmingham, a lo que narraba desde la Plaza de Toros de Palma, nuestro querido Pepe Domingo Castaño, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, es que como decía el otro día Paco González, que nos llamáramos y nos contáramos las batallitas de aquel día de la final de la Recopa, pues por eso te llamo. Hace hoy justo diez años estaba subido en escenario, en la Plaza de Toros de Palma, completamente llena, y en un día inolvidable para los mallorquinistas, claro. No, para los mallorquinistas y para mí. Yo era la primera vez que hacía un carrusel deportivo en una Plaza de Toros, ¿no? Entonces fue espectacular, porque el lleno era impresionante. Luego lo pasamos muy bien el día antes del partido, lo pasamos de miedo. Luego recuerdo que al terminar el partido nos fuimos a cenar a un sitio maravilloso, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero a un sitio que cenamos de miedo. Y lo que sí me acuerdo muchísimo es del tormentón tremendo que estuvo a punto de interrumpir la transmisión. Recuerda que fue una tormenta de las más fuertes que yo recuerdo, ¿eh? Sí, sí, tú dijiste esto que es Mallorca o Finlandia. Sí, sí, tremendo, pero un tormentón brutal. Luego al final salió todo muy bien. Me acuerdo que hicieron el carrusel, hicimos el carrusel, la entrada del carrusel con todo el público coreando. Hola, hola, comienza. Bueno, bueno, fue espectacular. Fue un recuerdo que no se va a olvidar nunca. La pena es la derrota en Mallorca. Sí, sí. ¿Qué fue lo más emocionante de estar ahí subido con toda esa gente en un escenario tan insólito? Primero, lo más importante fue el escenario. Y luego, para mí, lo que te decía hace un momento, o sea, que la gente cobre contigo la careta de un programa, pero a grito pelado, eso es una demostración de la fuerza tremenda que tiene la radio, ¿no? Cuando la haces con cariño y cuando la haces para que la gente la sienta, ¿no? Entonces me pareció fantástico eso. Me pareció una elección de radio brutal esa. ¿Tú la has vuelto a escuchar? No, no lo he vuelto a escuchar, ¿no? Escucha. ¡Hola! ¡Muy buenas noches! En la Plaza de Toros de Palma de Mallorca, por primera vez en la historia, el carrusel nace en una plaza de toros. ¡Miles de personas quieren vivir la recopa con la cadena SER! ¡Carrusel Deportivo! Joder, Pepe, me vengo arriba solo de escucharlo, ¿eh? ¡Presionante, eh! ¡Joder! ¡Presionante! ¡Jolín! Se me pone la piel de gallina. ¡Joder, qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡No había oído nunca! Pues mira, ahí está. El sonido no es el que tenemos ahora, porque los medios... No, pero está muy bien. Claro, los soportes técnicos han cambiado mucho y la calidad no es la misma. Está estupendo, está estupendo. Pepe, pues un placer recordar aquel día contigo. Para mí siempre, un abrazo. Gracias maestro, hasta luego.